Un décimo gol de la entrega de goles de todo tipo del Pro Evolution Soccer 5. Se llama causa y efecto. Causa y efecto. Causa y efecto. El fenómeno Matrix. Qué tiempo saquéis. Bueno, al grano. El gol empieza en el área. Aquí está el balón en pleno aire. Cayendo hacia el suelo por un lado. La despeja un defensa de este equipo amarillo que no sé cuál es. Desde luego el blanco sé que es el querido Real Madrid. Y bueno, el balón sale rebotado hacia afuera por el defensa. Pero la mala suerte propicia que no despeje del todo bien. No todo lo bien que le gustaría. Y le llega a este jugador del Real Madrid. La controla con el pecho. La deja caer. Y alto seguido... Alto seguido dispara. Bueno, alto seguido no. Primero avanza un poco y luego sí ya dispara. El balón parece que se va a ir fuera, ¿verdad? La trayectoria de la pelota sugiere que va a salir disparada... ...hacia aquellos tablones de marca de allí. Del famoso periódico de información deportiva. Tanto por los mundos del papel como los mundos sin internet. Hoy día estamos a los mil nueve. La tecnología evoluciona rápidamente. Bueno, a lo que se iba. Parece que el balón va a salir fuera. Pero el balón va haciendo un efecto... Muy extraño que va conduciendo poco a poco hacia adentro de una manera que al final el balón acaba rebotando en el palo y se cuela dentro ante la... Ante la inútil estirada del portero que realiza en vano de... Bueno, pues eso. Que no puede parar el balón. Este se cuela por la portería. Esto es la causa del efecto del tiro que realiza Ronaldo. No, Ronaldo no. Creo que era Roberto Carlos. Roberto Carlos. O quien sea que haya hecho el tiro. El caso es que lo ha hecho. Y el efecto y la causa han estado presentes y ya viene una mezcla de ambos y al final, pues... Se ha marcado un gol. Un gol... ¿Tanto afortunado? El mundo del fútbol tiene todo tipo de situaciones memorables. Este jugador seguramente quiso hacer este disparo aposta, pero quería meterlo. Esa es la cuestión. El caso es que esta vez lo metió. Enhorabuena, Roberto Carlos. Quien seas. Tienes que firmar un autógrafo un día, ¿eh? Bueno... Logro marcar el gol con éxito. Esa es la cuestión. Y eso es lo que acaban de ver ustedes.